Cuando regresé a casa después de una semana, los papeles del divorcio estaban en mi escritorio, la sección para mi esposo ya estaba llena, así es como es que a pesar de que mi papá estaba en mal estado, mi esposo nunca lo visitó, ni siquiera apareció en el funeral de mi difunto padre solo cobró vida durante. Conversaciones sobre la herencia. No me quedaba amor por este hombre, él ya era un extraño para mí, así que la decisión fue fácil, simplemente deshacerme de lo que no era necesario. Firmé los papeles del divorcio y salí de la casa nuevamente. Así comenzó mi cuenta regresiva para arruinar mi nombre es Nancy y tengo 28 años. Casé con Harold hace dos años y hemos estado viviendo una vida bastante estándar. Ambos trabajamos en trabajos típicos de oficina. El mundo ha estado haciendo más horas extras en los últimos años. Meses llegando tarde a casa, por otro lado, mi empresa fomenta el trabajo remoto en marcado contraste con los desplazamientos diarios de Harold. Voy a... oficina tal vez una o dos veces al mes. Solía luchar con este nuevo entorno de trabajo, pero ahora estoy agradecido con mi empresa por darme esta flexibilidad, puedo hacer las tareas del hogar mientras trabajo y no tener que desplazarme ha sido una bendición, especialmente desde que mi padre se sintió gravemente enfermo hace aproximadamente un mes. Entró en coma. Los médicos dicen que las probabilidades de que se despierte son escasas y es probable. Él puede fallecer pronto. Mi papá actualmente está luchando por su vida en un hospital cerca de la casa de mi infancia. Aparentemente mi mamá lo está cuidando, pero sin duda es difícil para ella sola dada la situación, trabajar. Forma remota se volvió esencial para mí para poder visitar a mi papá en este momento. Un día en particular decidí ir al hospital para ver cómo estaba durante el desayuno. Hablé con Harold, quien estaba incesantemente pegado a su teléfono móvil. Estaré fuera por tres días para cuidar a mi papá en el hospital cerca de la... de mi familia nuevamente. Harold miró visiblemente molesto que tu estar allí no mejorará a tu suegro, lo sabes, tal vez no, pero no tienes que decirlo así, bueno, es verdad, no es así lo que se supone que debo hacer con la ropa y las comidas mientras tú. Ya no estás, puedes lavar tu propia ropa y... las comidas, haz algo sencillo o cómpralo en el supermercado, además tu familia vive cerca, puedes comer allí, ¿por qué debería volver a casa de mis padres? Es una mirada complicada, no lo hagamos. Sé infantil ya estoy agotado preocupándome por mi papá con un resoplido. Harold suspiró como si ya fuera suficiente víctima si sigues descuidándolas. Del hogar tengo mis propios pensamientos sobre eso que negligencia solo voy a controlar a mi papá no voy a aflojar si te vas a la casa de tu familia y no haces los quehaceres es lo mismo que negligencia deja de poner excusas olvídalo voy bien haz lo que sea. Últimamente discusiones como estás han sido muy... entre Harold y yo ninguno de nosotros tiene la culpa, es solo el ambiente lo que nos vuelve irritables a ambos. Le doy prioridad a mi papá y salgo de la casa, haciendo que Harold se enoje a su vez. Estoy molesto porque Harold enterrado en el trabajo no ayuda en la casa. Salí de la casa rápidamente. Si huyendo de la tensión que egoísta puede ser si mi papá estuviera inconsciente en un hospital, por supuesto que estaría preocupado porque parece que soy el malo aquí mi irritación aceleró mi paso cuando llegué a la estación me había calmado pero todavía no podía perdonar a Harold. Han pasado dos días días desde que visité. Mi papá en el hospital y me quedé en la casa de mi familia. Originalmente debía regresar a casa mañana pero la condición de mi papá ha empeorado. No puedo dejar a mí ya exhausto. Mamá estaba sola en casa, así que decidí extender mi estadía unos días más para avisarle a Harold que lo llamó son las. PM y probablemente ya no esté en el trabajo para mi sorpresa. Harold responde alegremente un anzi. ¿Te estás divirtiendo? ¿Sabes siquiera por qué estoy en la casa de mi familia? Es muy insensible bromear en un momento como este. Lo siento, no te enojes tanto. Mira, la condición de mi papá no es muy buena, así. Me quedaré aquí unos días más. Bien, entendí este cambio repentino y su voluntad de aceptar se sintió extraña. No tengo tiempo para preocuparme por eso ahora tal como estaba. Colgar escucho una voz de mujer de fondo Harold. ¿Estás ahí deteniendo a Harold justo cuando está a punto de colgar? Pregunto vacilantemente, ¿estás con alguien ahora mismo? ¿Es el problema? De repente me pareció escuchar a alguien decir Harold en el fondo realmente tal vez escuchaste mal. Estoy cenando ahora mismo, así que tal vez escuchaste bien a otro cliente, siempre y cuando lo digas, mira, estoy comiendo bien, si surge algo, llámame antes de que pueda pedir más detalles. La llamada termina abruptamente. Empezando a sospechar debido a su inusual prisa. Es algo que nunca había sentido antes, pero no tengo forma de saber qué está haciendo Harold. Necesito concentrarme en la condición de papá y cuidar tanto del estado emocional de mamá. Como estoy preocupado por Harold, decido concentrarme en los problemas inmediatos que tengo entre manos al día siguiente. Que mamá descanse en casa mientras me dirijo al hospital donde está papá. Estoy sentada junto a la cama de papá leyendo un libro. Mi teléfono vibra. Una llamada de Harold me mudé a un lugar más tranquilo para atender su llamada o la que pasa donde llamas a esta hora perdón por la llamada repentina en realidad. Volver a la casa de nuestros padres por aproximadamente una semana. Volver a casa sin Nancy. Puedes quedarte donde estás durante la semana. Esto es extraño considerando lo reacio que había estado a regresar a casa. ¿Qué está pasando? Y el tono de Harold suena inusualmente un latido incapaz de deshacerme de mis sospechas. Sutilmente indago más, oye. ¿Por qué el cambio repentino solo? El otro día decías que es una molestia volver a la casa de nuestros padres. Bueno, sabes que se trata de presentar respetos a nuestros padres o algo así, presentar respetos. ¿Conoces la situación con tu suegro, verdad? Eso me hizo darme cuenta de que debería apreciarlo. El tiempo que tengo. Mis propios padres veo que has cambiado Harold. Bueno, deberíamos valorar a nuestros padres mientras podamos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces me lo tomaré con calma aquí un poco más, seguro. Quédate todo el tiempo que quieras. Durante todo el llamar a Harold sonaba alegre. Quédate todo el tiempo que quieras. Estoy un poco desconcertado por su comentario, pero decidí no profundizar más. Ya informé a mi lugar de trabajo sobre la condición de mi padre, así que no hay problema, mi jefe incluso dijo que trabajara tanto como puedes arreglártelas para que encuentre tiempo para trabajar un poco. Verme en la casa parece mejorar el estado de ánimo de mamá día a día, por supuesto. Mejora de papá me había tranquilizado y finalmente me sentía un poco más feliz, pero de repente, de la nada, llegaron malas noticias. Mi suegra llamó para preguntar sobre la condición de papá y de ella recibió un mensaje peculiar Nancy. No tienes que preparar la cena para Harold si estás ocupada, sabes, eh, la cena para Harold. Normalmente preparas algunas comidas para el cuando vas a casa. Justo cuando le pregunté a Harold si quería comer en nuestra casa, dijo que estaba bien porque preparaste algo de comida. Espera, suegra, ¿Harold no está en casa en este momento? No ha estado en casa durante meses cada vez que tú estoy listo, por favor. A Harold. Esa llamada expuso la mentira de Harold. Su afirmación de que estaría en casa durante aproximadamente una semana fue un completo invento, pero ¿por qué hacerme sentir mejor? No, eso no puede ser. Entonces, ¿por qué esa vez llamé a Harold? Escuché la voz de una mujer de fondo, la palabra trampa pasó por mi mente. Vez que se plantó el asiento de la duda, todo lo que Harold hizo parecía sospechoso, el repentino aumento de las noches en la oficina, siempre revisando su teléfono, fue todo porque estaba haciendo trampa, yo estaba entrando en pánico. ¿Cómo terminaron las cosas así? No puedo entender esta realidad que decía que confrontara Harold en escenario solo me daría un montón de excusas e xc. No puedo probar que me está engañando sin pruebas sólidas, así que decidí contratar a un privado. Investigador para reunir pruebas de su infidelidad una vez que tenga la evidencia, planeó presentar una solicitud de divorcio y buscar una compensación adecuada en la corte, pero mientras hacía todo esto, la de papá empeoró, falleció antes de superar la joroba que tuve que contarle a Harold la triste noticia cuando lo llamé, él estaba como siempre de muy buen humor. Oye, ¿qué pasa? Papá falleció. ¿Qué es realmente eso es todo lo que tienes que decir? Tenemos que cuidar la herencia. Asegúrate de que mi parte esté segura. D. ¿Estás hablando acerca de que ni siquiera lo visitaste y ahora estás preocupada por la herencia? Me han inundado de trabajo. Está bien, inundado de trabajo. ¡Qué mentira! Realmente quería decir que solo finges llevarte bien con tu pareja de Afair, pero ahora no. En el momento de eso contuve las ganas de gritar y continué la. Con el comportamiento sereno así que el funeral de papá es en tres días el velorio es mañana sé que tienes trabajo pero nunca dije que iba al funeral, ¿qué hablas en serio? Por supuesto que estoy ocupado espera un minuto no vendrás a visitarlos mientras estén enfermos y tampoco vendrás al funeral no es un poco duro. Mira lo que es imposible es imposible Harold colgó sin siquiera al escuchar mi respuesta, tiré mi teléfono al suelo, que ahora resuena con el tono de desconexión. No puedo creer esto. Ni siquiera asistirá al funeral después de que falleció su suegro. Es su compañero de aire. Tan importante para él. Mis propios padres ya es suficiente. A aprovechar al máximo la venganza unos días después, el funeral terminó y decidí regresar a casa por primera vez en una semana durante el velorio y el funeral cuando los familiares me preguntaron dónde estaba mi esposo. Se acabó diciendo que estaba ocupado con el trabajo. Estoy seguro de que algunas personas tenían sus dudas, incluso mamá parecía. Y le preguntó a Nancy. ¿Harold estaba muy ocupado con el trabajo? Mamá, escucha, Nancy, estoy de tu lado. Puedes volver a casa en cualquier momento si pasa algo, ¿vale? Gracias, te lo contaré todo. Solo espera en el camino a casa. Pasé por el investigador privado que había contratado y escuché el resultado de su verificación de cómo era de esperar. Harold había estado pasando tiempo en el departamento de su pareja y se iría de ella. Lugar por la mañana para ir a trabajar y regresar a su casa después del trabajo. Las fotos los capturaron cenando tomados del brazo e incluso rodeando su cintura con sus brazos. Incluso había fotos de ellos besándose en calle desierta. Esto es evidencia más que suficiente de que en el momento en que vi esto sentí una oleada de ira y odio como nunca antes. No hay necesidad de dudar más. Voy a confrontarlo cuando llegue a casa con las pruebas en la mano, como era de esperar. Harold no estaba por ninguna parte, en lugar. Eso, los papeles del divorcio estaban. Dejado en el escritorio él ya había completado su sección, así es como es. Agarré un bolígrafo e inmediatamente llené mi parte. Me dirigí directamente a la oficina de la ciudad y presenté los papeles del divorcio. Después empaqué solo lo esencial y regresé con mis padres. Casa camino a la estación. Llamó con la intención de hacer de esta nuestra última conversación. Le respondió la unanzi regresaría. Soy cierto pero porque mira quiero el divorcio no soporto más tu egoísmo. ¿Estás siquiera escuchando? Sí, yo estoy escuchando, sonaba confiado, probablemente porque estaba con su amante, su tono era condescendiente, como si estuviera en una posición de poder. Papeles del divorcio están en el escritorio, preséntelos y váyase. ¿Podría escuchar a una mujer riéndose suavemente en el fondo de la pantalla? Al otro lado de la línea en esa situación dije con calma que ya estamos divorciados. Ya envié los papeles de divorcio. ¿Tú los hiciste? Sí, los vi cuando llegué a casa y me tomé. Libertad de enviarlos. Oh, está bien, entonces espera. ¿No has terminado de hablar que ahora vas a pagar la pensión alimenticia verdad? La pensión alimenticia de que estás hablando cortó el murmullo apenas audible de Harold. Levanté la voz. Sé que me has estado engañando gracias a una llamada de mi suegra, Lei. ¿Cómo ha estado viviéndola? ¿Con tu amante mientras yo no estoy? ¿Cómo lo hiciste para que sepas? Ya he reunido todas las pruebas. Es demasiado tarde para fingir que no pasó nada. Espera, su voz tembló, tal vez estaba al borde de la ruptura. Lágrimas a su lado podía escuchar a su amante gritar que está pasando no me dijiste ella sabía qué. Que el divorcio era algo seguro él parecía haber renunciado a ocultarlo tratando de platear a su amante respondió con voz descorazonada, ¿vale? Pensar que le dije a un hombre tan patético que estaba disgustado conmigo mismo. Reuniendo toda mi voluntad finalmente dije que brindaste por hacer trampa por asistir a un funeral familiar. ¿Qué tan despistado puedes? ¿Y te atreves a decir que estabas ocupado con el trabajo? Preferiría estar sin un hombre como tú, espera, Nancy, puedo explicarte, explicarte, ¿crees que tienes derecho a hablar? Aprecio que hayas preparado los papeles del divorcio, pero ella cruzó la línea en más de un sentido, no sólo haciendo trampas sino también faltándole el respeto a mí. Eres basura, absoluta basura. Quédate fuera de mi vida para siempre, Nancy, espera. Terminé la llamada y apagué mi teléfono sin darle la oportunidad de volver a marcar. Me dirigí a la casa de mis padres sintiéndome más alegre de lo que me había sentido en mucho tiempo después. Le conté a mi mamá lo que había sucedido. Ella sugirió que me quedaré con ella por un tiempo y estuve de acuerdo. Me comuniqué con un abogado y solicité una pensión alimenticia contra Harold y su amante. La mujer que Harold estaba viendo resultó ser bastante descuidada al hacer malabarismos con las relaciones con varios hombres además de él, descubriendo que él era sólo uno de. Harold. La espetó y arremetió contra ella, finalmente se separaron. Harold había agotado casi todo su salario y ahorros al dejarlo sin medios para pagar la pensión alimenticia. Recurrió a sus suegros en busca de ayuda financiera, pero se encontró con un duro no eres familia. Como resultado, tuvo que pedir dinero prestado a su suegra para empeorar pagos de la pensión alimenticia. Parece que tomó prestado de una fuente turbia, ya que su lugar de trabajo había estado recibiendo llamadas de cobro de deudas. Ahora recibe escaleras frías de sus compañeros de trabajo y clientes regulares. Citación de su jefe, parece que una degradación o una renuncia es sólo cuestión de tiempo, ya que para. Estoy pasando días tranquilos con mamá en nuestra casa familiar. Puede que papá se haya ido, pero estoy seguro de que nos cuidará a mamá y a mí desde cielo. Papá, tómate tu tiempo allí todas las mañanas. Hablo con la foto de papá. Su cara se ve increíblemente serena. Por el amor de papá. Mamá y yo. Adelante.